¿Sabes qué, George? Tengo algo para ti. ¿Qué es? Un truco. ¡Fu! Muchos de nosotros conocemos los patrones táctiles o contraseñas para accesar a nuestros gadgets, pero la Universidad de Ruters llevó esto a otro nivel. Desarrollaron un sistema capaz de identificar al usuario a través de un anillo táctil. El anillo va a generar un código que junto con nuestro dedo va a generar una señal eléctrica más grande. Esto obviamente va a ser muchísimo más seguro porque si no contamos con el anillo, desde luego no vamos a poder accesar a cualquiera de nuestros gadgets. Si tú eres como yo de esos que pierden sus anillos en cualquier momento, ¿qué tan seguro te sentirías con este sistema? Atari cumple 40 años y como celebración ha decidido remasterizar 8 de sus maravillosos juegos y lanzarlos de manera gratuita al internet. Los juegos afortunados son... Super Breakout, Punk, Mission Command, Lunar Lander y Combat. Y como todos aquí en RenderBet ya somos super fans de Atari, les vamos a enseñar nuestra bonita consola. ¡Al infierno! Y lo mejor de todo esto es que Microsoft ofrece estos juegos en HTML5 para el gozo de todos nosotros. El review es sobre uno de los juegos más aclamados del 2011, Skyrim. Pero en esta ocasión no les vamos a hablar de las gráficas ni de nada de eso, les vamos a hablar del soundtrack. Este soundtrack tan genial fue compuesto por Jeremy Saul. Todos han escuchado Dragonborn, pero eso no es todo. El soundtrack está formado por 4 discos. En este soundtrack tenemos de todo, desde canciones con poderosos arreglos vocales que nos invitan a agarrar nuestro escudo y nuestra espada y salir a matar dragones, hasta tracks completamente relajantes con cuerdas que nos transportan a otra dimensión. Definitivamente y sin ningún problema podríamos usar este soundtrack para Game of Thrones. Puedes escucharlo sin cansarte, ya que la música es ambiental en su mayoría. También puedes sentir que vas caminando por el bosque o que estás pescando en un río, aunque realmente vayas viajando en el metro. Y para todos los que hayan jugado Skyrim, es la mejor manera de llevar a Niren en tu iPod. Y navegando por la red nos encontramos con este maravilloso cover de Maluka, una chica mexicana. Aquí abajo les vamos a dejar el enlace para que puedan disfrutar del video. Y ahora vamos a responder la pregunta geek de la semana, que fue enviada por el Jube 1515, quien nos preguntó si era cierto que Samsung pagó a Apple la multa con monedas de 5 centavos. Durante la semana circuló por ahí esta noticia de que Samsung había pagado mil millones de dólares a Apple en monedas de 5 centavos. Noticia que desde luego es una gran mentira. A pesar de que esto no es cierto, el RenderBG nos interesa contestarle sus preguntas y nos dimos a la tarea de buscar información para explicarles más o menos cómo serían mil millones de dólares en monedas de 5 centavos. Mil millones de dólares en monedas de 5 centavos equivalen a 20 mil millones de níquels. El níquel es el nombre que recibe esta moneda en los Estados Unidos. Mil millones de dólares equivale a todos los níquels acuñados en Estados Unidos durante 16 años. Todos los níquels hechos desde 1996. Cada níquel pesa 5 gramos, lo que equivale más o menos a 100 mil toneladas. Si suponemos que lo vamos a llevar en camiones de 14 toneladas, para llevarlo en un solo viaje necesitaríamos alrededor de... 7 mil 143 camiones en caravana que salgan desde la sede de Samsung hasta Cupertino, California. Con un diámetro de 21.21 milímetros y 1.95 milímetros de alto, este mil millones de dólares ocuparía algo así como 17 mil metros cúbicos. Como unas 47 albercas olímpicas. O la plancha de zócalo de la Ciudad de México llena de níquels a 40 centímetros. En resumen, no fuimos a preguntarle a Samsung si era cierto, porque la idea es completamente absurda. Absurda. Irrealizable. Inverosímil. Imposible. Y bueno, eso es todo por esta semana. Estén pendientes de la siguiente, porque Tim Cook nos trae un nuevo keynote y tal vez nos revele algo sobre el iPhone 5. Yo los dejo y nos vemos la próxima. Adiós. 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 Adiós.